Ha llegado aquí hasta el estudio de Noticias México, la leyenda del Nahual de Xochimilco. Bienvenidos, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntanos, por favor. Carlos Díaz es el productor de la obra. Por supuesto, antes de platicar con el actor, vamos a platicar con Carlos para que nos explique un poquito sobre la obra. Muy cerca de Temporada de Muertos, nos vamos a presentar del 11 de octubre al 10 de noviembre, viernes, sábados y domingos. Las funciones se realizan de noche en los canales de Xochimilco. Ahí abordan una trajinera en los embarcaderos de Nativitas, que les hacen un tour hasta llegar a la laguna de Jaltocán por todo el canal turístico. La obra de teatro se desarrolla en un escenario flotante, hecho con trajineras, todo es a la luz de la luna. Dura una hora quince minutos y el regreso es una hora. En promedio son tres horas veinte minutos. Es un espectáculo cultural en este lugar que es considerado patrimonio cultural de la humanidad. Sí, por supuesto. Y ahora, ¿cuál es tu nombre? Alejandro Prunet. Alejandro Prunet. Alejandro, oye, cuéntanos, ¿qué preparación es la que has tenido que llevar para tener este personaje? Pues ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo de dos meses ya de montaje, de trabajo de mesa de los personajes. Es una nueva historia, el año pasado tocábamos otro tipo de historia. Esta se reescribió, se hizo una nueva versión. Y la verdad es que llevamos estos dos meses de trabajo, estamos ya a punto de estrenar y estamos, la verdad, muy contentos. O sea, hace poco tuvimos el primer encuentro ya en el escenario, ya con el ambiente de la naturaleza y es todo un rollo. Oye, es importante, ¿no? Cuéntanos un poquito de la trama, por favor. Sí, claro, la trama, todo esto se desarrolla a partir de que mi personaje, que se llama Nahuali, es uno de los chamanes de alto rango prehispánico, esto es en la época de la conquista, se envuelve con la mujer de uno de los gendarmes de alto rango y entonces lo extraditan o lo meten en una cabaña, lo encierran durante años y empieza ahí el asunto. La historia comienza en la colonia, en la época de la colonia, justo cuando la hija de este gendarme busca saber la historia de su familia y va en búsqueda de este chamán, de este Nahuali. Y tú has tenido que documentarte, me imagino, también para saber acerca de esto y de esta leyenda del Nahuali. Claro, así es, ha sido un trabajo de mesa bastante pesado. Sí, hay que comentar que el Nahuali es un personaje prehispánico, para la cosmovisión ancestral, el Nahuali era un ser divino, un ser protector. Con la llegada de los españoles y con ellos la iglesia católica, todos los usos y costumbres de los indígenas se vuelven del demonio. Entonces el Nahuali pasa de ser un ser divino, ser protector, a un ser demoníaco y pues la iglesia católica practica una santa inquisición. Fechas, presentaciones, cuándo, cómo, en dónde. ¿Dónde los encontramos? Del 11 de octubre al 10 de noviembre, viernes, sábados y domingos, en temporada de muertos, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, tenemos doble función. Tenemos muchas sorpresas, interactuamos con el público, todo es a la luz de la luna, en un ambiente natural. Y pueden encontrar más información en el nahualzochimilco.com.mx, estamos en los embarcaderos de Nativitas. Excelente. Embarcadero de Nativitas. Ahora es para toda la familia, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Redes sociales? Sí, el Nahualzochimilco en Instagram y el Nahualzochimilco en Facebook también. Nahual, se ha portado muy mal, llévatelo, por favor, como ofrenda, perdónanos a todas las noticias de México, te lo entregamos en ofrenda. Vámonos, nos escuchamos a las 8 de la noche en el noticiero Capitalino, 98.5 de FM, ahí en la radio. Adiós. 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 Adiós.